Puestos de órganos de transparencia y rendición de cuenta. Bueno, universidades. Es decir, oye, yo me voy a repartir esto, yo me voy a repartir estos puestos. No importa si yo me los quedo y pongo ahí, Arribas, que es mejor como rector, pero como es mi compa, lo vuelvo notario. Y Amarichó, que a lo mejor tiene una formación que nada tiene que ver con un órgano de transparencia, pero me va a cuidar el rabo. Así, ¿eh? Todo por el maldito dinero, Rodrigo. Todo por el maldito poder. Todo por querer tener esos cargos entre los cuales. Entre el grupo, entre nosotros. Oye, Marco, pero eso nos está hundiendo y está afectando la campaña. ¡No me importa! Oye, pero Xochitl, el discurso... Bueno, ayer le hizo una entrevista al colega Enrique Hernández Alcázar a Marco Cortés y Marco Cortés decía, no, todo esto va a ayudar a Xochitl Galvez en su campaña. Dice, dice, dice el Beinfe. Ah, caray, ¿eso qué es? No importa, carnal. Pídelos, pídelos, tú pídelos. Pedían el 20% de los registros civiles. Y ¿sabes qué pedían? El 20% de las oficinas de recaudación. ¿Qué hay en recaudación, Franco? O sea, pues no que el pan y que este... No, nosotros somos diferentes. ¿Dónde está esa moral, esa ética que decían? Tiene la oposición. ¿No? Querían controlar... Hoy tenemos pruebas. Sabíamos que eso lo hacían escondidas. Pero hoy lo estamos confirmando de voz de los propios involucrados en la tranza. Estaba el presidente ahí en su escritorio, Palacio Nacional, haciendo cosas de presidente, ¿no? ¿Y esta rosa? ¿Panfri? O sea, ¿ninguno de morena? Venga pa' acá. Amigos, bienvenidos a su canal, Legión Política. Marco Cortés. La inocentada de Marco Cortés ha sido muy evidente. Muchos, como López Dóriga, como Carlos Marín, de pendejo no lo bajaron. Y eso de pedir un acuerdo en oscurito, firmado, pues esto es parte de lo que es Estos personajes del Frente Amplio por México que andan apoyando a Xochitl y Calves. ¿Sabían ustedes que Marco Cortés en el 2011 fue candidato a la gubernatura de Michoacán? ¿Y lo perdió? ¿Sabía que también le dieron una oportunidad para la presidenta municipal por parte del PAN en el 2011? ¿Y se la anularon? Pues ese es Marco Cortés. Y obvio, ante estos señalamientos, ante esas evidencias, pues no faltaba más ni faltaba menos que todos los medios salieran a gritarle lo que es Marco Cortés y a Lejano Moreno. Así que les traigo, la verdad, un video de esta bronca, como dice Patricia González, donde se encuentran Marco Cortés y a Lejano Moreno por el reparto de candidaturas en el estado de Coahuila, donde ambos se acusan que no están cumpliendo los acuerdos de reparto cochino corrupto que firmaron. Así que escuchen a Nacho Lozano, siéntese tranquilamente, disfrútenlo, porque está de peluche. Ayer hablábamos de lo que nadie recuerda que haya ocurrido antes en la política mexicana, que haya ocurrido antes entre políticos de este país, que es firmar un pacto de negociación de puestos de huesos, para decirlo, digamos, como es, entre el PRI y el PAN, para ir juntos en una elección o en varias, y luego repartirse el botín. Y luego repartirse posiciones de gobierno que incluían notarías, registros civiles, puestos de órganos de transparencia y rendición de cuenta, bueno, universidades. Es decir, oye, yo me voy a repartir esto, yo me voy a repartir estos puestos, no importa si yo me los quedo y pongo ahí, arriba, que es mejor como rector, pero como es mi compa, lo vuelvo notario. Y amarichó, que a lo mejor tiene una formación que nada tiene que ver con un órgano de transparencia, pero me va a cuidar el rabo. Así, ¿eh? Todo por el maldito dinero, Rodrigo, todo por el maldito poder, todo por querer tener esos cargos entre los cuales, entre el grupo, entre nosotros. Una vergüenza que además fue publicada, ayer lo decíamos, por los propios opositores a una reacción que dio origen a que los opositores se molestaran y se pelearan y que Marco Cortés fuera el primero presidente nacional del PAN. O sea, todavía dijeras, fue el que andaba viendo allá el acuerdo y tomó una foto y dijo, miren, esto fue lo que firmaron. No, fue el presidente nacional del PAN. Él solito, al que seguro le dijeron, no te vamos a dar lo que quedamos. Y el otro dijo, así, 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 órale, no me vas a dar las notarías, no me vas a dar los registros públicos, no me vas a dar los registros civiles, no me vas a dar la secretaría, las subsecretarias, no me vas a dar las universidades. Así. Pues voy a contar todo. Ay, y todos. Ay, sí, ¿cómo crees que va a andar ahí contando todo? Nada más nos está amenazando. Voy a contarlo todo, todo. Voy a decirle a la gente que somos unos ambiciosos burgades, como dice el presidente. Ay, ¿en serio? Y todos, ay, ya, mejor, no, manches. Vamos a ver, ¿cómo crees que va a contar todo? Y de repente se quedaron viendo así de... Lo está contando. Lo está contando. Lo está contando todo. No manches, lo está contando todo este... Oye, Marco, pero eso nos está hundiendo y está afectando la campaña. No me importa. Oye, pero Xochitl, el discurso... Bueno, ayer le hizo una entrevista el colega Enrique Hernández Alcázar a Marco Cortés y Marco Cortés decía, no, todo esto va a ayudar a Xochitl Galvez en su campaña. Xochitl Galvez que dijo que no respaldaba el pacto, que no estaba de acuerdo con el pacto. ¿Eh? ¿Sabe qué partido está Xochitl? Exacto. Y de repente le decían a Xochitl, oiga, ¿sí sabe que usted es la candidata del PRI y del PAN? Y que le parecía terrible, ¿no? Hasta dijo que iba a acabar ella con la corrupción y que no estaba, este, pues para andar repartiendo puestos, sino para hacer las cosas distintas. Ya vio lo que publicó Marco Cortés, el presidente nacional de uno de los partidos que le anda usted postulando para candidata a la presidencia. Ahorita precandidata. Bueno, el PAN quería, es que de verdad señora, sabíamos que estos pactos ocurrían, ¿no? Sí, claro. No fueran tan cínicos. Fíjate ya el niño, pero no que fueran tan cínicos. Es que yo no sé si es solo cinismo, sino también, o sea, ya, o sea, ¿no? ¿Qué acordaron? ¿Qué acordaron? Ayer se lo adelanté, vamos a ver el acuerdo. 14 alcaldías. Querían el control de secretarías como la de infraestructura y obras públicas, querían controlar la fiscalización. A ver, yo te digo fiscalización, Rodrigo. ¿Y qué piensas? Sí, o sea, y, 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 o sea. O sea, lo que quiero, carnal, es si ganamos, me dejas estas, este, estas posiciones donde está la lana. Medio ambiente, turismo o economía o cultura. Pedían el 20% de las subsecretarías y órganos desconcentrados. Órganos desconcentrados. Dice, dice, dice el Benfe. Ah, caray, eso qué es. No importa, carnal. Pídelos, pídelos, tú pídelos. Pedían el 20% de los registros civiles. ¿Y sabes qué pedían? El 20% de las oficinas de recaudación. ¿Qué hay en recaudación, Franco? O sea, pues no que el pan y que, este, no, nosotros somos diferentes. ¿Dónde está la, 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 esa moral, esa ética que, que, que decían tiene la oposición? ¿No? Querían controlar el Instituto de Transparencia y además seis notarías. O sea, no tres, no cuatro, seis. No más seis. No más seis. Y podemos suponer que esas peticiones, pues bueno, se acordaron, se iban a cumplir, porque correspondían además a uno de los, de las primeras partes de ese acuerdo que, 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 que tiene que ver con la elección del año pasado. Qué tanto de ese acuerdo sí se cumplió y qué no se cumplió. Qué hizo que Marco Cortés se molestara y dijera, voy a contarlo todo. Donde hubo bronca, por cierto, fue para este año, para el 2024, porque ya se dio a conocer este enfrentamiento entre el gobernador y el propio pan. El gobernador argumentó que el pan sacó apenas seis por ciento de los votos el año pasado y para respetar el acuerdo, pues habíamos quedado en un veinte. Y pues si sacas menos de veinte, pues no te va a tocar todo lo que pedías. Digo, pues así son los acuerdos, ¿no? La neta. Oye, no, pues este, si, 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 o sea, si me ayudas, pero me ayudas a conseguir esto, pues yo te voy a dar todo esto. Si me ayudas nada más a conseguir esto, pues nada más te va a tocar un cachito. No toda, ¿no? La cuarta. Sino solo un cuarto de lo acordado. Hay un dicho que se usa mucho entre políticos mexicanos, porque, repito, estos pactos sabíamos que existían. Es decir, oye, vamos a ir juntos, Morena, Partido Verde y PT. Si ganamos, nos vamos a repartir la carroña de esta manera. No a ti te toca esto. Ah, pues, o sea, órale, ¿no? Posiciones en la Cámara de Diputados, alcaldías. Pero ya hablar de estos órganos, de estas subsecretarías, de universidades, de registros civiles, de oficinas de recaudación. O sea, ya nunca se había visto. No se había documentado. Sabíamos, se decía que eran acuerdos en oscurito. Hoy tenemos pruebas. Sabíamos que eso lo hacían escondidas. Pero hoy lo estamos confirmando de voz de los propios involucrados en la tranza. Ahora, ¿y cuál es el dicho entre mafiosos al que me refería? Es, si lo piensas, no lo digas. Si lo dices, pues no lo escribas, güey. ¿No? Ahora, si lo escribes, no lo firmes. Ah, ya lo firmaste. Si lo firmas, pues échate para atrás. ¿No? Es el dicho, ¿no? Que además se dice con tanta campechanía, ¿no? Así de, pues, porque la cultura de la corrupción está bien arraigada en México. Oye, pues no manches, güey. O sea, trata de zafarte, ¿no? ¡Firmaron! ¡Firmaron! Y lo publicaron. Lo pensaron, lo dijeron, lo escribieron, lo firmaron y lo publicaron. En el caso de Marco Cortés sería algo así como... Si lo ambicionas, no lo digas. Ah, ya lo dijiste. Bueno, no lo escribas con el PRI, güey. Ah, ya lo escribiste con el PRI. Bueno, no lo firmes, güey. ¿Ya lo firmaste? O sea, ¿ya firmamos? Pues si ya lo firmaste... Escóndelo. No, no lo enseñes. ¿Qué estás pensando? Es lo que obviamente se está planteando. ¿Qué estaba pensando Marco? El presidente Andrés Manuel López Obrador andaba ahí, pues, de sus cosas, ¿no? De presidente, ¿no? Sus cosas de presidente, cosas que hace su presidente. Y de repente ve... Y dice... ¿Y esta rosa? Estaba el presidente ahí en su escritorio, Palacio Nacional, haciendo cosas de presidente, ¿no? ¿Y esta rosa? ¿Pan PRI? O sea, ¿ninguno de morena? Venga, pa' acá. Y así los califico en Palacio Nacional. Es un acuerdo mafioso para repartirse un botín. Y yo agrego, cuando se reparte mal el botín, hay motín. ¿Qué fue lo que sucedió? Ah, ¿no me vas a cumplir? Aquí te tengo. Se puso de pechito y pues el presidente no lo iba a dejar pasar, obviamente, ¿no? En la semana en que además acusaron... Ahí está, amigos. Si no hay botín, hay motín. Así como dice el presidente López Obrador. Realmente es una... Y hablando ya... Es un descaro. Una porquería estos partidos políticos. Un acuerdo mafioso. Un acuerdo descarado. Son una vergüenza. Y la pregunta es... ¿Votar por estos? Bueno, amigos, amigas. Así yo finalizo. Les invito a que me regalen sus poderosos likes. Compartan la información. Regálenme también sus comentarios. Mándenme sus comentarios, sus opiniones. Y también suscríbanse a su canal Legión Política. Nos vemos en una nueva emisión. Adiós.